Y él va a venir, o sea, él tiene que ir a marcar el sonido, ¿vale? Si quieres lo puedes hacer incluso tarde. No, yo no le vas a reforzar, solo le voy a reforzar. Él va a ir allí, lo voy a reforzar para volver allí. Bueno, no le voy a reforzar porque ya no lo sabe. Y si lo voy a reforzar aquí las primeras veces. Bueno, pregálele, reforzaba las cinco primeras veces, porque si no sabe la razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ella da Zoom, ¿vale? Bien. No, 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 no. que ha hecho la armada aquí. Bien. Bien, ¿está el sonido? Lo ves un poco? Sí. Claro, no se me lo da, te me lo da. Que la fecha, la salchicha. Riiiii. Entonces lo ha hecho un poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!